En las tazas sobre el mantel, la lluvia derramada, un poco de miel, un poco de miel, no basta. El eclipse no fue parcial y cegó nuestras miradas, de mi que lloraba, de mi que lloraba por él. Té para tres. Té para tres. Té para tres. Té para tres. Un sorbo de distracción buscando descifrarnos, no hay nada mejor, no hay nada mejor que en casa. Té para tres. 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 Té para Gracias.